¿Sauron dio anillos a la raza de medianos para controlarlos? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Desconocimiento de Sauron Anathar creó los anillos de poder, incluyendo el anillo único, para subyugar a las razas libres de la Tierra Media, especialmente a los elfos y a los hombres. Los hobbits, en su mayoría, eran desconocidos para el Señor Oscuro, no los consideraban una amenaza. Dado que no los tenía en su radar, no tenía motivos para intentar corromperlos con los anillos de poder. Pero no olvidemos… La resistencia innata de los hobbits. Como se describe en las obras de Tolkien, tenían una naturaleza especial y una resistencia natural a las artes oscuras y la corrupción. Eran una raza pacífica y sencilla. Esto los hacía menos susceptibles a la seducción del poder y la influencia de Sauron a través de los anillos de poder. Y como me dijo un buen amigo mientras debatíamos, a los hobbits, habitantes pacíficos de la comarca, poco o nada les preocupaban los conflictos de las gentes extrañas. Vivían bien. Pudieron prosperar en un largo periodo de paz. Suficiente para que esta raza y Sauron no tuvieran que compartir anillos. Espera. Únicamente el 30% están suscritos. Preguntó Theoden. Por Eru. Eso debería cambiar. Contestó Eomer. Si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.